hola amigos este es el juguetazo del día de hoy una lincoln nautilus 2021 en su versión monocromática el tema de los autos monocromáticos están de moda y esta no es la excepción a qué se refiere con monocromático bueno suavemente la camioneta es negra tiene rines negros tiene espejos negros incluso los logotipos laterales como éste que muestra su nombre es con fondo negro y los detalles en cromo que obviamente no podría ser todo 100% negro destacan mucho la nueva parrilla de lincoln los faros con su firma de leds la camioneta es muy bonita me parece preciosa y para el modelo 2021 la nautilus que fue lanzada en el salón de los ángeles de 2017 para este modelo 2021 recibe muy pequeños cambios en especial en el interior y ahorita les voy a mostrar la nautilus es una suv de 5 pasajeros del segmento premium obviamente que está compitiendo contra por ejemplo la mercedes benz glc o la bmw x3 la audi q5 etcétera pero tiene lincoln su forma muy propia de interpretar el lujo muy bien su llanta de refacción etcétera este tapete de uso rudo que ayuda mucho a mantener las cosas en su lugar de aquí vemos los botones para plegar los asientos esto está muy bien diseñado como pueden ver hay muchos espacio para y reclinar los asientos de la segunda fila por supuesto también hay digamos la apertura de manos libres de la cajuela pones el pie ahí debajo y se abre y el espacio trasero es muy muy bueno como ahorita les voy a mostrar miren aquí en la parte trasera obviamente va a depender de la distancia del asiento de adelante pero aún con el asiento todo para atrás tienes buen espacio para tus rodillas la el túnel de transmisión es muy bajito por lo que una tercera persona aquí en medio no va a ir tan incómodo la diferencia de altura de aquí para los dos no es tan grande entonces incluso aquí más bien y vas a tener por supuesto mejor visibilidad hacia adelante aquí tienes un puerto usb un usb c una toma de corriente un switch no calefacción de los asientos traseros tienes revisteros en las dos filas hay manijas en las cuatro plazas techo panorámico y obviamente la seguridad es una de las características de esta camioneta tienes por supuesto el anclaje para sillas de niños aquí tienes el descansa brazo con portavasos miren lo mucho que se pueden reclinar estos asientos para que vayas aquí casi acostado si así te gusta viajar aquí adelante ves las memorias tres memorias para los asientos el twitter de las bocinas rebel by harman es un muy buen sistema de sonido los controles eléctricos e incluyen por supuesto soporte lumbar tiene incluso masaje en esta versión están ahí también muy muy bien y todo el tema de diseño es horizontal la pantalla tiene más de 13 pulgadas es increíble ahora el tema del tamaño de las pantallas aquí tienes este lugar que puedes guardar y cargar un teléfono de forma inalámbrica obviamente si lo pones en el modo correcto no ahí va a ser un cargador inalámbrico tienes un puerto usb un puerto usb-c como la idea de lincoln es minimalismo todo va todos los controles están como escondidos eso se ilumina cuando uno prende la camioneta incluso el selector de velocidad estilo piano hasta para prender el motor está aquí no es un botón tradicional aquí en este lugar no aquí hay negro piano madera esto es rígido forrado material acoginado lo mismo aquí el volante está forrado de piel no tiene calefacción aquí tienes varios controles de del display adelante nosotros ahorita lo prendo para que vean del piloto automático el control crucero adaptativo el tracción de el control de tracción la apertura de la cajuela el ajuste de iluminación que obviamente tiene su modo automático y ahí puedes tienes el freno de estacionamiento vamos prendiéndola para ver ese digamos tema de lincoln aquí se prende la luz nautilus y obviamente esa es una pantalla que tarda un poco más en prender que ésta como la ok me dice que el cargador en alambre está activo está cargando un teléfono muchas gracias la velocidad a la medida que vas acelerando se va poniendo todo es eso y aquí que ahora que está prendido ya aparecen los las letras y los números y los nombres de los controles entonces ahora ya puedes hacer puedes ver qué es lo que estás ahí ves que hay calefacción y hay enfriamiento de los asientos una de las cosas que no me gusta el enfriamiento de los asientos y es muy cómodo cuando estás en un lugar caliente pero ese ruido es muy ruidoso esa parte no me encanta pero fuera de eso me parece que está está bastante bien tenerlo porque si hay momentos donde todo es un poquito más complicado en las cámaras delantera y trasera vamos poniendo reversa y para que vean eso es también creo que estas cámaras podrían tener un poco mejor resolución si en este momento curiosamente porque ha llovido todo el día pero desde hace 15 minutos se fue la lluvia y y vino la luz que me permitió que me está permitiendo finalmente grabar esta camioneta la obviamente la iluminación que está muy fuerte ahorita la luz está muy fuerte eso disminuye un poco el contraste pero aún así yo creo que podría ser mejor la cámara de de la camioneta no el sistema de sonido como les decía es una de sus virtudes es muy muy bueno la pantalla ya tiene el zinc 4 que es más rápido tiene mejor resolución y puede incluso ser un centro de internet la camioneta permite que hasta 10 personas puedan conectarse al internet que transmite por supuesto que la pantalla con el zinc 4 ya tiene carplay y android auto inalámbricos no es necesario conectar un cable para tener ahí tu teléfono reflejado en la pantalla y esta es la forma que me parece más adecuada para usar la pantalla porque esto replica una parte de la pantalla de tu teléfono que usa todos los días todo el tiempo entonces estás acostumbrado a ese ambiente virtual más que la interfase de cualquier marca de cualquier coche tú estás habituado sea a android o a ios en mi caso a ios no y pueden ver ahí también la muy buena resolución que tiene miren el tema de lincoln hoy como les decía es minimalista y su eslogan es quiet flight es decir un vuelo tranquilo y eso es lo que sientes en los lincoln hoy en día y la viator no es excepción esta versión tiene un muy buen motor estamos hablando de un v6 biturbo de 2.7 litros con 335 caballos está muy bien pero no es un vehículo deportivo tiene potencia suficiente si quieres rebasar si quieres incorporarte a una avenida etcétera todo perfecto todo muy bien pero no tiene digamos la deportividad que puedes encontrar en una x3 en una rs5 en una glc principalmente si es la amg no eso no lo vas a encontrar aquí lo que le lincoln ofrece es tranquilidad silencio vamos ahora a mostrarles ese motor de que les acabo de hablar y luego a manejarla va este es el motor de que les hablaba v6 2.7 litros biturbo 335 caballos la tracción es integral y la caja es automática de 8 velocidades no veo aquí una tapa y yo creo que si debe existir una tapa porque vemos aquí por ejemplo estos tornillos donde seguramente se agrega esa tapa por algún motivo se ha de haber quitado eso es lo que imagino pero como hay varias marcas que están dejando de usar la tapa también eso puede ser posible la gran mayoría de ustedes que me sigue desde hace mucho o no tanto probablemente ya sepa que me gusta mucho la marca lincoln me gusta porque me siento bien en los vehículos de la marca la la nautilus no es la excepción porque me siento particularmente bien aquí porque tengo lo que me gusta tengo un muy buen nivel de equipamiento tengo silencio si escuchas el motor y disfrutas escuchar un motor poderoso cuando quieres acelerar etcétera si puedes escuchar aquí también pero es más como un susurro que un rugido de leones si quieres algo de eso vaya búscate ahí sí yo creo que el lugar correcto lo que podemos buscar es con las alemanes pero si quieres algo simplemente un vehículo familiar de lujo seguro estamos hablando de frenado automático de emergencia de alerta de cambio de carril de aviso de tráfico cruzado todas esas cosas que la tecnología hoy nos pone a nuestra disposición para ayudarnos primero a no chocar y segundo así lo hacemos a que no sea algo tan grave que tengamos el menor daño posible en caso de vernos involucrados en un accidente entonces para eso es ese tipo de tecnología y la nautilus lo tiene miren ahorita paso un tope y hasta te da la sensación la forma como la suspensión de esta camioneta nos trata no es la vieja Lincoln como el town car que te aislaba de los baches y no sabías por dónde pasabas ahora no la dirección a pesar de que es una dirección eléctrica ha evolucionado de tan buena manera no solo en Lincoln en general las direcciones eléctricas han evolucionado de muy buena manera para que ya podamos sentir a dónde pisamos cuando estamos conduciendo las primeras eran muy imprecisas ahora ya casi llega al nivel de las hidráulicas yo diría que esta es de las más cercanas no digo la más es de las más cercanas y tú pasas por ejemplo ahorita paso por esas boyas y no te incomoda o sea la suspensión sabe absorber eso de una manera muy especial de una manera muy muy Lincoln repito e insisto no como los viejos productos estadounidenses no no lanchea simplemente te aísla mejor si quieres acelerar mire si te ayuda a divertir o sea no es que no puedas divertirte aquí no es que esta camioneta no sepa reírse de un buen chiste si lo sabes si puedes hacer si puede poner una sonrisa en tu cara cuando estás manejando en una carretera de curvas pero esa no es su principal virtud es aquel amigo que invitas a tu casa porque sabes que es agradable que es educado que es refinado que difícilmente va a decir algo fuera de lugar eso 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 es la nautilus eso es lincoln hoy el vuelo quieto el quiet flight ese ambiente de santuario que la marca hace alrededor de sus coches la nautilus tiene eso y eso me gusta mucho en los autos entonces es es más un ambiente de lujo y comodidad que de deportividad si eso es lo que prefieres esta camioneta es para ti así de simple se está amigos Lincoln nautilus monocromática modelo 2020 es bonita es cómoda es rápida es equipada es segura por lo menos en mi opinión es bonita pero eso es una cuestión muy particular de cada uno cuesta un millón doscientos sesenta mil pesos es un precio digamos competitivo contra versiones con equipo y potencia similar de sus rivales como ya comenté no incluso la Cadillac XT5 que pudiera ser su rival más directo para algunos hay gente que define el lujo el lujo americano es uno el japonés es otro pero yo creo que no yo creo que todo está ahí o sea si tú tienes alrededor de un millón trescientos mil pesos si quieres un SUV para cinco personas tú no deberías buscar a quiero una alemana quiero una japonesa o quiero una estadounidense deberías buscar cuál es el producto que más se adapta a mi gusto y si tu gusto es la serenidad la tranquilidad el silencio el equipo el valor por tu dinero en ese aspecto yo creo que esta es una magnífica opción es perfecta esta camioneta por supuesto que no no obviamente que no hay dos o tres detalles determinados ya les comenté creo que las cámaras podrían ser de mejor resolución etcétera hay detalles pero todos los vehículos tienen sus detalles y este no es la excepción pero les digo que si yo estuviera en este segmento yo creo que esta sería la que yo compraría para mí les agradezco mucho su atención y nos vemos aquí en el siguiente vídeo adiós